La presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtenía esta noche el 68,3% de los votos y el Frente para la Victoria, con el 65,8%, ganaba tres de las cuatro bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se había completado el 92,4% del escrutinio oficial en la provincia de Corrientes. Para la presidencia de la Nación, detrás de Fernández de Kirchner, se ubicaban Ricardo Alfonsín de la Unión para el Desarrollo Social, con 13%, Hermes Biner, del Frente Amplio Progresista, con el 7%, y Eduardo Dualde, del Frente Popular, con el 4,6%, de acuerdo con los datos oficiales publicados en la página www.elecciones2011.gov.ar. Con menos votos figuraban Alberto Rodríguez Sá, de Compromiso Federal, con el 3,8%, Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, con el 2,3%, y Jorge Altamira, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con el 0,8%. En tanto, el Frente para la Victoria se aseguraba tres de las cuatro bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación que, de confirmarse la tendencia, serán para Fabián Ríos, Ana María Perroni y Araceli Ferreira. La banca restante era hasta esta noche para el primer candidato de la Udexo, Agustín Portela, cuya lista reunía el 19,4% de los votos. Tanto Perroni como Portela renovarán sus mandatos, pues ya son diputados nacionales. Otras cuatro listas no lograban consagrar diputados. El Frente Popular, con el 5,9%, el Frente Amplio Progresista, con el 5,4%, la Coalición Cívica, con el 3,3%, y el Frente Federal, con apenas el 0,02%. Casi 700.000 correntinos estuvieron habilitados para elegir presidente y vice de la Nación, cuatro diputados nacionales y concejales en 18 municipios, incluida la capital provincial.